No hay que cargarle la puntería a ellos. Lo tercero es que le puedo avisar que hoy día justamente vamos a emitir ya el informe del ILMP sobre los límites entre San Isidro y Magdalena. Y de esa manera nos olvidamos de los conflictos. Lo que tenemos que hacer nosotros es justamente conjugar esfuerzos dentro de las capacidades que la ley nos designa para cada uno de nosotros. Lo que estamos haciendo acá con mi buen amigo Pepe es generar, generar una sinergia, un esfuerzo conjunto. Si todos, más con el esfuerzo de los ciudadanos, trabajamos juntos, pues acorralamos al ánimo. ¿Y qué dice el informe? ¿El crimen establecido entre los dos distritos se mantiene tal y como está? ¿Cuál es el crimen que dice que ya ha definido? Yo creo que sería injusto si es que yo en este momento hago un adelanto de opinión. Esto se ha trabajado muy técnicamente por el ILMP. Lo ha trabajado la arquitecta Flor de María Valladolid, que es brillante en ese sentido. Y hoy día creo que primero, por deferencia, debe ser entregado a los alcaldes. ¿Cree usted que este informe entonces va a calmar las aguas, no va a haber enfrentamientos? Bueno, eso ya me pone usted en la voz de pitonizo. Pero yo espero, es que fíjese, hay cosas bien interesantes, ¿no es cierto? Estamos en un ambiente bastante áspero en política, en todas estas cuestiones. Yo creo que prime la cordura. Por ejemplo, en el caso de La Molina y Pachacama, hay un problema de límites que ya se ha arreglado de modo propio y también vamos a firmar justamente ese acuerdo. Yo después, nosotros creemos que después de esto, obviamente, San Isidro, tanto como Magdalena, analizarán, tienen 20 días por ley para ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, esto pasa a la oficina del primer ministro para hacer justamente un proceso al respecto que determine quién tiene o no la razón o si se ratifica en el estudio que ha hecho el IMB. ¿Cuál instancia la tendría, en todo caso, el primer ministro? Finalmente, la última instancia la va a tener, es el Congreso, porque los límites son fijados por el Congreso. Entonces, en consecuencia, se va a un arbitraje, digamos. Llega, si se quiere, a la oficina del primer ministro. La oficina del primer ministro tiene que conformar un arbitraje y en ese arbitraje ya se decide contundentemente. Esa es la última instancia. Una vez producido este informe, pasa al Congreso, porque es el Congreso quien fija los límites de los distritos. ¿Pero ya se han reunido con los alcaldes y se les ha informado? Ya se les ha citado y ellos han tenido permanente información con los comités técnicos. Acá no es una cuestión de aseveraciones políticas o cosas por el estilo. Este es un trabajo técnico. En ese sentido, lo ha hecho la arquitecta Flor de María Valladolid. ¿Qué vocación harían los alcaldes? Porque también ellos se acusan mutuamente, ¿no?, de promover las agresiones. Yo no quiero hacer ningún tipo de apreciación al respecto, pero así como han habido, y a veces es motivo mismo de la circunstancia, que haya una u otra adjetivación, ambos han manifestado su voluntad de someterse a lo que determinen los organismos técnicos.